Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy les traigo un nuevo análisis de campazo en la NBA, en este caso del partido de ayer que jugó contra Philadelphia 76ers. Ya acá abajo en los comentarios me pueden decir si es que vieron el partido y qué les pareció la actuación del argentino. Pero antes les quería comentar sobre una página web llamada pickandroll.com.ar donde van a poder encontrar toda la actualidad del básquet mundial y no solo eso sino que también están realizando notas muy buenas e interesantes de campazo en la NBA haciendo el seguimiento del argentino en esta liga. Fíjense acá voy a entrar a una y les quería comentar también que el vídeo que están por ver en el canal va a estar subido a su página web y a sus redes sociales. Así que acá abajo en la descripción les dejo tanto el link para que vayan a su página y también sus redes sociales para que lo puedan seguir. Ahora sí, comencemos. En esta primera imagen vemos que campazo entró 3 segundos en el primer cuarto y solo pudo llegar a defender ese tiro que acabamos de ver. Luego vamos a ver acá en este caso cómo le meten un bloqueo directo donde campazo no puede llegar a defender el tiro pero luego en el rebote ofensivo que agarra Howard se lo termina robando desde atrás y apenas ve esto su compañero comienza a correr para conseguir un contraataque fíjense incluso mirando hacia atrás para poder recibir el pase de Facu y que termine atacando el aro y anotando con la falta. Acá podemos ver cómo Philadelphia utiliza un handoff que en este caso Denver no va a ser un cambio defensivo como estuvimos viendo en otros partidos y en otros vídeos. Facu va a llegar a puntear el tiro pero igualmente se lo terminan convirtiendo. Acá vemos nuevamente un bloqueo ahora directo fíjense cómo el interno quiere ayudar a campazo por eso suelta su hombre suelta la caída y vemos una ayuda tardía por eso Philadelphia consigue dos puntos fáciles. Ahora vemos una formación de cuernos y acá vamos a ver que Harris pasa primero el balón a uno de los internos y luego sale mediante un bloqueo indirecto a recibirlo y vamos a ver cómo Facu va a barrer el fondo va a cambiar de esquina a esquina fíjense a lo cual su compañero se va a ir a 45 para darle el espacio ¿para qué? para generar el spacing para este tipo de pick and roll y bloqueo directo hacia la esquina también vemos cómo el defensor de campazo sale a ayudar y al dejarlo solo termina convirtiendo el tiro de tres puntos. Acá podemos ver que mediante se está realizando el pick Campazo está llegando a la esquina su compañero está yendo a 45 ahí el defensor de campazo sale a la ayuda y fíjense la distancia que le deja a Facu para tomar el tiro aunque vayan a intentar a defenderlo con dos jugadores. Acá luego de un bloqueo directo Campazo le termina dando el pase a la caída ante la distracción de Howard y por último vemos que luego un tiro de tres puntos Filadelfia trata de agarrar el rebote ofensivo pero la termina cacheteando entonces Campazo se queda con el rebote y fíjense cómo empieza a escanear la pista para ver a qué compañero se la puede pasar y termina dando un pase de entre piernas hacia atrás para un rompimiento de su compañero y una descarga para un tiro de tres puntos así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si fue así pueden apoyarlo con un like con un comentario y no olviden de suscribirse activar la campanita y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego